Hola, soy Willy Martínez Sánchez y quiero compartir contigo las enseñanzas basadas en el Salmo 91. En esta oportunidad vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Dice, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha, pero a ti ningún mal te alcanzará. Con solo abrir los ojos verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y del Altísimo tu defensa. Pues aquí el Señor se compromete de manera bella a protegernos. Dice, a un lado caerán mil o diez mil, pero a ti no te tocará. Eso es porque los hijos de Dios somos privilegiados. Hay una bendición especial, hay una unción sobre cada uno de sus hijos. Somos los predilectos de Dios y somos protegidos por Dios. Y muchas veces he visto innumerables casos de cómo Dios trae victoria, trae mucha bendición a la gente que le es fiel a Dios. A la gente que le pertenece, que corresponde al amor misericordioso de Dios. Y Dios nos está dando aquí una luz tremenda a través del salmista. Dice, a ti ningún mal te alcanzará. A veces hay gente que tiene miedo a la brujería, a los maleficios, a las maldiciones. Pues repite lo que dice este salmo. Pero a ti ningún mal te alcanzará. Y tú no puedes decir, ningún mal me alcanzará, porque podrán caer mil, diez mil, pero a mí no me va a tocar, porque yo le pertenezco a Dios. Esto es algo que usted tiene que repetir muchas veces. No porque Dios no lo sepa, sino que usted tiene que recordarlo para vivir y caminar en concordancia con la bendición que Dios le quiere dar. Y dice el versículo 8, Con solo abrir los ojos, o sea, desde que nos despertamos, desde que en la mañana nos levantamos, con solo abrir los ojos, verás el castigo de los malvados. Mire, usted no gasta energía en gente que le hace daño. No gasta energía y se molesta y se disgusta y le contesta. ¿De qué vale eso? Deje a Dios que Él le defienda. Deje a Dios que Él sea el que hable por usted. Usted sea fiel a Dios. Usted busque al Señor. Y aquí dice el salmo, Porque hiciste del Señor tu refugio, y del Altísimo tu defensa. Ya ves, usted no tiene que estar peleándose con medio mundo. Simplemente busque refugio en Dios. Haga que Él sea su defensa. Dios es el mejor abogado. Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo, que es el paráclito, el abogado, el defensor, el ayudador. Entonces, ¿qué hacer cuando la gente te ataca, habla mal de ti, te calumnia? Invoca al Espíritu Santo. Allí encontrarás el mejor abogado, el mejor defensor de tu vida. Que Dios te bendiga, y recuerda esto, siempre firmes en la fe.